Hola, otro día más aquí. Tenemos la oportunidad de practicar acciones virtuosas. Debemos sentirnos felices. Sí, tengo un precioso renacimiento humano. Bueno, es muy gracioso ver a Rinpoche cuando trata de imitar a los futbolistas. Cuando dicen, y dice, al principio no sabía qué le pasaba a la persona con su cara toda arrugada, intensa. Pero es de alegría. Así que sí, tengo un precioso renacimiento humano. Bien, tengo una oportunidad de oro, de oro, para hacer algo extraordinario. Lo extraordinario sería crear todas las causas para convertirme en un Buda y llevar a todos los seres, todos, todos. ¿Os imagináis? Todos los seres a ese estado iluminado. Llevar a todos los seres fuera del sufrimiento, que ya no exista la enfermedad, que ya no exista la vejez, que ya no exista la muerte. Que no hay ningún tipo de problema, carencia exista. Un estado perfecto, completo, de gozo total. El estado de un Buda. Suena bonito. Esa es la mente de la bolchita. Aquella que quiera alcanzar ese estado iluminado para llevar a los seres a la iluminación. Es un pensamiento bastante fuerte. Así que cuando lo vemos por encimita, suena muy bonito. Ay, qué maravilloso. Pero a ver, si empezamos a aterrizar las cosas, está difícil. Está difícil. Porque honestamente, no todo el mundo es, como dicen en inglés, my cup of tea. No todo el mundo me cae así muy bien que digamos. Es verdad. Algunos pues tengo más afinidad que con otros. Pero bueno, hay que entrenar nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos más afinidad con unos que con otros? Pues sí, hay una parte de que pues a lo mejor tenemos una conexión kármica más favorables con unos que con otros. Es así. Estamos conectados. A veces de buenas maneras, otras de malas maneras. Pero también en el fondo, en el fondo, si vamos más, más, más atrás. Es el aferramiento al yo. Ese tema. El aferramiento al yo. Nos aferramos a una idea de un yo. A ver, ¿cuál es el problema de aferrarse a un yo? Pues que nos aferramos a creer que existe por su propio lado. Que existe inherentemente. Bueno, ¿y qué más da? Si estoy alucinando, es mi alucinación. Pero es que a partir de esa creencia, es decir, yo existo. Y simplemente, tampoco es que es una locura. Porque tú ves lo que en filosofía se llama agregados. Tenemos cinco agregados. Agregado físico sería uno. Y el resto de los cuatro son agregados a nivel mental. Sensación, discriminación, factores de composición y conciencia. Entonces, uno físico, cuatro mentales. La cuestión es que cuando tú percibes estos agregados, este conjunto, porque no soy solo cuerpo, soy también mente y toda esa historia que hay ahí. Pero cuando lo ves, empiezas a creer, esto sería alucinar, que ahí existe algo inherente. Hay un yo, hay una Karen ahí. Que existe, yo me imagino que existe detrás de esos agregados. Como, y es absurdo, como aparte de esos agregados, algo que es Karen. Pero es absurdo, incluso hasta decirlo, suena absurdo, porque o es los agregados o es distinto a los agregados. O es uno o el otro. No puede ser los agregados, porque como he dicho, los agregados son cinco. Entonces, tendría que haber cinco Karen. Ya con una es suficiente. Necesitamos cinco. Entonces, no es, no hay cinco Karen. Son, no hay, porque no son, no es cada agregado Karen. Entonces, si no son varios, tiene que ser uno. Vale, ya está, ya lo tengo claro. Hay una Karen. ¿Y dónde está esa Karen? Bueno, pues, solo hay dos opciones. O está, y para esto, la verdad es que Steve es muy buenísimo, buenísimo para explicarlo. Se pone rojo cuando lo digo al avanzar. Es que no está acostumbrado. Bueno, Steve, concéntrate. Tú sigue, tú sigue, vas muy bien. Vale, ya sabemos que no es varios, porque no es que Karen existe en cada uno de los agregados. No es varios, tiene que ser una. Solo hay una, Karen. Vale, ¿dónde está? Solo hay dos opciones. O está dentro de, es como si los agregados estuvieran aquí, está dentro de esos agregados o fuera. Fuera sería también absurdo. ¿Cómo puede estar fuera de los agregados, Karen? No puede estar fuera, sino, es un poco extraño, ¿no? Mis agregados van por aquí y Karen va por allá. No puede ser fuera. Fuera no puede estar, tiene que estar dentro. Vale, es dentro. Pero no es uno con los agregados, porque entonces habría varios Karen. Entonces, ¿dónde está Karen? Karen, ¿voy bien, Steve? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Dónde está Karen? ¡Ay, es una locura! Porque dices, no es uno, no es varios, porque no es uno, porque no está afuera, porque no está dentro, no es varios, porque sería una locura. Al final no está, porque no existe. No es que no exista mis agregados, obviamente existen, por eso tengo dolor de barriga o a veces me da dolor de cabeza, porque existo. Si no, no sentiría nada. Pero porque existo, pues siento, ¿vale? Pienso. Pero, ¿cómo existo? No, obviamente, independiente, no. Dependo de los agregados. Dependo de causas y condiciones. Independiente, no. Único, tampoco. Entonces, no sé, solo hay una manera que, y bueno, no creáis que es un tema fácil. Claro que no lo es, no lo es. Incluso en filosofía, por eso tenemos cuatro escuelas filosóficas, que va desde la más básica hasta la más elaborada y profunda, que es la mayamica. Va desde la más básica, que es la más básica, que va así como orientándonos, que al final la acepta un yo, para que la gente no se ponga muy, muy nerviosa. Es curioso, pero hay un yo que al final se va a aceptar. Pero conforme vamos estudiando y vamos profundizando y vamos, pues, superando la visión de la otra escuela, llega su momento que llegas a la mayamica, el camino medio. ¿Por qué se llama camino medio? Para no caer en el extremo del nihilismo, porque ese también es un problemón. Decir, bueno, Karen no existe para nada. No existe. No existe. Entonces, pues entonces Karen puede hacer lo que le dé la gana. Porque si no existe, no hay karma. Si no existe, no hay consecuencia de sus acciones. Y eso es peor, porque no es verdad. Yo dependo, yo lo que soy ahora depende de lo que he hecho en el pasado. Incluso ahora mismo es el resultado del momento previo, antes de entrar a la compa. Es una cosa interesante, de verdad, es para pensar. Entonces, no existo por mí mismo, ¿no? No existo por mí mismo, pero existo. Ahí está el punto clave, porque no podemos caer en el nihilismo, pero tampoco podemos caer en el eternalismo. Y que sería muy fácil caer también en el eternalismo. Es decir, Karen existe porque existe. ¿Cómo? Pues permanente. Es muy fácil creer que somos permanentes. A veces cuando lo decimos de palabra, no, 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 porque todo fenómeno condicionado es impermanente. Karen depende de causas y condiciones, por lo tanto es impermanente. Y sí, intelectualmente lo entiendo, pero en el fondo me creo permanente. Por eso, cuando me veo en el espejo y digo, madre de Dios, ya tengo más canas. Me sorprendo. Me sorprendo todavía. ¿Por qué? Porque no me lo puedo creer que esté cambiando. ¿Por qué? Porque creo que soy permanente. En el fondo estoy convencida de que soy permanente. O cuando se sube un kilito o dos. Madre mía. Pues claro. Es normal. No soy permanente. No era cuando era más joven. No, todo tiene que cambiar. Y sin embargo me sigo sorprendiendo. Porque en el fondo me creo permanente. Ay, qué locura, qué locura. Entonces, eso es lo que es una alucinación. Eso es lo que no es verdad. Entonces, ¿cómo existe, Karen? No existe distinto a los agregados. No existe como uno con los agregados. Tampoco es uno. Tampoco es varios. ¿Cómo existe? Y ahí es donde viene la parte de la mayamica prasanguica. La escuela de camino medio consecuencialista. Así sería en castellano. Los consecuencialistas. ¿Por qué? Porque es de todo lo que se ha dicho y analizado anteriormente. Se va rebatiendo, rebatiendo, rebatiendo. ¿Cómo no se sustenta esa idea? Y muy interesante porque es llevando al absurdo su propuesta. Para los que les gusta filosofía es una pasada. Y sí, cuesta mucho. Pero es muy interesante porque también haces un ejercicio mental de pensar, de analizar, de cuestionarte. Pues los consecuencialistas, la mayamica prasanguica, pues de todo ese análisis y refutación y llevar al absurdo a las otras conclusiones de las otras escuelas, solo queda una opción. Meramente imputado. Y eso nos lo está diciendo la manzó para empuche tantas veces como puede. Meramente importado. No existe por sí mismo. No existe por sí mismo. No existe desde su propio lado. Es lo mismo. No existe inherentemente. Estamos hablando de lo mismo. Y sí, ¿cómo existe? Meramente imputado. Es un mero nombre. Mero nombre. Solo el nombre. Y el nombre tampoco existe por sí mismo. Pero si llegáramos a entenderlo, yo creo, ¿vale? Porque yo no, yo solo lo que leo y lo que escucho de las enseñanzas. Pero utilizo mucho mi imaginación. Y yo me imagino que cuando alguien consigue, ya no digo ver, pero entender conceptualmente, así, totalmente, existo meramente imputado, tendrá que dar un alivio. Yo me lo imagino así. Te dará un alivio. Al principio, dicen en los textos, pues te da como un, como un susto. Bueno, cuentan la historia de alguien de la Amazon Kappa. Una vez estaba hablando de la vacuidad. Y uno de los monjes que estaban ahí escuchando, claro, tendría muchos méritos de vidas pasadas, estaba llegando, con ese análisis que hacía la Amazon Kappa, llegó a ver la vacuidad. Y fue tan fuerte que cogió su hábito con fuerza. Porque es una sensación de que yo creo, eso que tanto te aferras, y que digamos así como aferrados toda la vida. Me imagino como el señor de los anillos, y su anillo, mi cosa más preciosa. El día que lo pierde, te da un susto. Pero un susto de los buenos. No lo necesito. Lo que nunca ha existido. Y una sensación de libertad que me imagino que tiene que dar, porque eso ya le quita la base a todas las emociones aflictivas. Ya no hay mío, tuyo, tú sí, yo no. Tú me caes bien, tú me caes mal. Todo eso que ahora empezamos a distinguir así, ya no hay base. Ya no hay base. Tendrá que ser una pasada ver la vacuidad. Una pasada. Y aunque cuando uno ve la vacuidad, no consigue, no es porque cuando tú ves la vacuidad, ah, ya salí del samsara. No, porque es un proceso, porque las emociones aflictivas llevan un rato ahí con nosotros. No se quitan en una lavada. Hay que volver a lavar y poner en remojo y volver a lavar, pero se quitan. Pero ya a partir de que le das la primera lavada, cuando ves la vacuidad, ya las siguientes manchas, aunque tienes que ponerlas en remojo y restregar un poquito, se van a ir más fácilmente. Ya estás de salida. Bueno. Vamos entonces pensando en la vacuidad o queriendo conseguir esa idea de que nada existe por sí mismo. Nada, nada. Pues imaginamos a Tara. Y que Tara sale de esa vacuidad, porque Tara tampoco existe por sí misma, por su propio lado. Y de ese estado de vacuidad y de gozo salen rayos de luz. Oh, perdona. Tendría que haber hecho los perdonos. Yo ya me emociono y primero hay que hacer el método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad. Ahora, vamos a hacer la parte de adiestramiento mental, porque ya tenemos la parte de la vacuidad. Muy buen, muy bien. Pero me falta la otra parte, el método, la bodhichita. Y la bodhichita, la única manera, no importa cuántas veces pienses en la vacuidad, la bodhichita, para conseguirla, hay que destruir otra cosa que no es la ignorancia, el pensamiento egocéntrico. Entonces, vamos a hacer estos versos de la página 8. La sensación de pérdida o preocupación entregaré mi cuerpo y bienes como la comida o la ropa, así como todas las virtudes acumuladas en los tres tiempos para cumplir los dos propósitos de todos los seres. Al abandonar el apego y entregarlo, se trascenderá la pena y mi mente logrará el estado sin sufrimiento en el que no se mora, el estado de la omnisciencia. Es mejor que de ahora todo a los seres, ya que de todos modos tendré que hacerlo cuando llegue la muerte y además porque así se alcanza la bodhichita. Al haber entregado este cuerpo un agregado impuro para el placer de todos los seres vivos que puedan matarlo, abusar, golpearlo, que siempre hagan lo que les complazca. Entre aquí en letras cursivas, pues te lo explican para que nadie tenga una mala idea. Les dejaré hacer todo lo que les haga felices y renunciaré a estar apegado al cuerpo porque ese apego al cuerpo lleva a enfadarme con otros. De ahora en adelante, aunque jueguen con mi cuerpo y lo conviertan en objeto de chanzas e infamia, como solo he entregado a los seres, ¿de qué sirve considerarlo querido, protegerlo y demás? Lo usaré también para realizar cualquier acción virtuosa que no dañe, sino que beneficie a los demás. Cuando alguien se encuentre conmigo, que nunca carezca de significado. Si con solo mirarme alguien se enfada o surge en él un pensamiento de fe, que esa actitud se convierta siempre en causa de que se cumplan todos los deseos temporales y últimos de ese ser. Que todos los que me critiquen con su habla o me causen cualquier otro daño con su cuerpo o los que se burlen y me insulten a mis espaldas tengan la fortuna de alcanzar el gran despertar. Que pueda ser como un protector para los que carecen de él, un guía para los seres viajeros en el camino, que pueda ser un puente, barca o navío para los que desean cruzar las aguas, que sea una isla para los que buscan la orilla segura de una y una lámpara para los que desean luz, que pueda ser un lecho para los que desean descansar y para los seres que desean un sirviente que me convierta en el sirviente de todos. Que pueda ser una joya que concede los deseos, una vasija mágica que hace surgir lo anhelado como comida o ropa, mantras poderosos que realizan acciones de pacificación, aumento y demás, una gran medicina que cura toda enfermedad, que pueda convertirme en algo que concede los deseos y satisface todas las necesidades y en una vaca de la abundancia para todo el mundo. ¡Ay, qué bonito! Como el espacio y los cuatro grandes elementos como la tierra y demás, como el cielo, que siempre sostenga la vida de las criaturas eliminadas y hasta que pase más allá del sufrimiento, que pueda también ser fuente de vida en todo momento y por cualquier medio para todos los seres de los distintos reinos que alcanzan los confines del espacio. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. Es un pensamiento muy valiente, pero pues hay que ser valientes en algo y eso vale la pena ser valiente, trabajar para el bienestar de los demás. Si nosotros conseguimos la visión de la vacuidad, no estaremos sujetos al sufrimiento. Y si no hay sufrimiento, yo creo que podemos ayudar mucho más. Bueno, vamos entonces ahora con Tara. Imaginamos que Tara sale de la vacuidad y Tara no es nada sólido, está vacío de existir por su propio lado, pero el hecho de que esté vacío de existir por su propio lado no significa que no actúe, que no haga cosas. Yo no existo por mi propio lado y hago muchas cosas. Entonces, Tara también emana rayos de luz. Esos rayos de luz llegan a mí y a todos los seres concediéndome la visión de la vacuidad, concediéndome la mente de la bodhichita y eliminando todo aquello que obstaculiza el que consiga ver la vacuidad y el que consiga el pensamiento de la bodhichita. Imaginamos que esto nos está sucediendo a mí y está sucediendo en todos los seres. Om Tare Tu Tare Ture Soha 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 Om tare, tu tare, tu re 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 soha Om 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 tare, tu tare, tu re soha Om tare, tu re soha Om tare, tu re soha Y les pedimos su ayuda Desde tu sublime morada en el Potala O Tara, nacida de la letra verde Tam Tu coronilla está adornada con Amitaba Madre, acción de los Budas de los tres tiempos Tara, te ruego que vengas con tu séquito Om tare, tu re soha Om tare, tu re soha ¡Gracias! 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 Por haberos hecho alabanzas y súplicas, os pedimos que en cualquier lugar donde nos encontremos se pacifiquen y eliminen las enfermedades. Las discusiones y las carencias hacen que el dharma y lo que es favorable aumente. Y le pedimos en particular a Tara que libera de la enfermedad, que acabe con esta pandemia. Om Tare Tu Tare Ture Visuri Soha 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 Las 21 Taras nos conceden todas las bendiciones, nos dan toda la ayuda que podamos necesitar y vuelven otra vez al corazón de Tara Verde. Y Tara Verde, que está vacía de existir por su propio lado, se coloca en mi coronilla, que también estoy vacío de existir desde mi propio lado, y se disuelve en luz y se absorbe en nosotros, quedándose aquí en nuestro corazón. La sentimos aquí en el corazón. Que aunque esté vacío de existir por su propio lado, existe. Meramente imputado, pero existe. Y hacemos la deidad femenina de Longyoma, que también sale de ese estado de la vacuidad. Por eso, en su homenaje dice, a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budas. Y Gisela me explicaba que sale de esa vacuidad, de la sabiduría exaltada de todos los Budas, ese estado vacío. Pues de ese estado vacío sale Longyoma. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de la diosa, se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. Om Pishasipanashawarisawadzara prashamana yesoha. 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 Que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en Loma Gyoma y llevar a todos los seres transmigrantes sin excepción a ese mismo estado iluminado. Y ahora pasamos a la armadura vashara para protegernos y proteger a los demás. Om Pishasipanashawarisawadzara prashamana yeshawao. Om Pishasipanashaw���ishawadzara prashamana yesoha. Om Pishasipanashawamisawadzara prashamana yesoha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinagana, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha Rasha Soha. Om Padmasvaripenamparashinaga, Tayata Savavirita Hanahana Varena Rasha. ¿Listo, Steve? 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 ¿Listo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué? ¿Listo? 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 Pol los méritos de los tres tiempos creados por todos los Budas, Bodhisattvas, los demás seres y por mí mismo que que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, torturas, pobreza y problemas económicos en el mundo y todos los peligros de la tierra, el agua, fuego y viento, que se pacifiquen de inmediato y que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan en los corazones y la vida de todos. Que el Dharma de Buda dure mucho tiempo y que los seres en este mundo se encuentren con el Dharma de Buda y alcancen rápidamente lo más rápido posible, alcancen la iluminación lo más rápido posible. Debido a los méritos pasados, presentes y futuros acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables Budas y los innumerables seres que están completamente vacíos de existir por su propio lado, pueda yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total, que está completamente vacío de existir desde su propio lado y llevar a todos los seres que están completamente vacíos de existir desde su propio lado a ese estado iluminado, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, por mí mismo, solo yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Al final, el estado vacío de existir desde su propio lado, todo. Oraciones para la larga vida de los maestros El estado vacío de existir desde su propio lado, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades, y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del Victorioso. Oh, Lobsang, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos, y eres el Señor entre millones de seres. Oh, Tenzin, yo te suplico, con intensa compasión te has acostumbrado a nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de Sutras y Tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete retados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el avidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación. Y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida. Propagador del dharma del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y la oración que vamos a hacer extra es la de que se cumplan todos nuestros deseos. Satisfacción veloz de los deseos del gran Jesús Tsongkapa. Namur Gurú, encarnación suprema de la sabiduría y compasión de todos los victoriosos de los tres tiempos, manifestándose como un monje vestido con los hábitos de color azafrán. La sabiduría suprema espontánea dharma kaya, poseyendo los cinco cuerpos. A ti, Yesun Lusantrapa, te hago esta petición. Por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Con una naturaleza de luz clara primordialmente pura, la expresión natural ininterrumpida del completo Sambhogakaya, la gran esencia unión de cuerpo y mente, a ti, Yesun Lusantrapa, te hago esta petición. Por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Mostrando un despliegue de diversas emanaciones nirmanakaya, apropiadas para los ilimitados seres vivos, que son iguales a la extensión del espacio, a ti, Yesun Lusantrapa, te hago esta petición. Por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Por el poder de haberte hecho concentradas peticiones, que todas las manifestaciones naturales desafortunadas de esta era degenerada, enfermedades, hambrunas, peleas, epidemias, espíritus graja, interferencias y demás se pacifiquen. Y cuando solicito que el excelente conjunto de condiciones conductivas se incremente, por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Habiendo dispersado completamente la oscuridad de la ignorancia y la confusión, y desarrollando totalmente la luz de la inteligencia suprema, amigo virtuoso, que causas que florezca el loto de cien pétalos de la tradición de las Escrituras, por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Puesto que yo y los demás, la asamblea de devotos discípulos, no tenemos ningún otro señor de refugio hacia cual dirigir nuestras esperanzas, cuando hacemos peticiones en las seis sesiones de día y de noche, por favor, bendícenos para que podamos recibir las bendiciones del gurú en nuestra mente. Y también que al final de esta vida podamos verte, glorioso los Antrapa, junto con tu comitiva e inmediatamente tener la visión de ti asegurando, hijo mío, encamínate hacia el reino celestial de Tushita. Por favor, bendíceme para que mis deseos sean rápidamente satisfechos. Y así terminamos nuestras oraciones con la finalidad de que ojalá esta pandemia llegue rápidamente a su fin, que ningún ser tenga que padecer esta enfermedad y los que están enfermos se recuperen rápidamente y los que están falleciendo pues tengan una mente en paz, tranquila. Y cuando llegue el final de las vidas, lleguen a la tierra pura del gran gozo todos los seres, sin que tengan que padecer más sufrimiento. Y así terminamos. Bueno, pues nada, nos vemos entonces mañana a las once, si tenemos la suerte o los méritos de tener un día más de vida y practicar otra vez juntos. Gracias. Hoy Rinchen tiene cojín propio. Está subiendo de nivel. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.